Dice que el Partido Popular se estabiliza cerca de los 160 escaños y el PSOE no podrá volver a formar gobierno según una encuesta. Al parecer, amigos, ahí tenemos la encuesta en la cual situaría al Partido Popular en 159 escaños, a Vox en 21 escaños, lo que le daría prácticamente a los dos partidos 180 escaños. Por lo tanto, ya podrían formar partidos y ahí tenemos a cabo la fiesta que se quedaría con un escaño, mientras que el Partido Socialista no podría hacer un gobierno franquistín. Señor Pardo, ¿qué opina usted de este cambio tan radical? Yo, si me dejas hacer una valoración, porque durante estos días se ha hablado mucho sobre todo el tema que ha sucedido con se acabó la fiesta, lo primero que yo no voy a hacer, como está haciendo mucha gente que está haciendo cañas sobre todo este asunto, sobre todo en las redes sociales, creo que se ha perdido una oportunidad histórica, pero que el mismo sistema ha ideado una arquitectura en la cual hace verdaderamente difícil, sino imposible, que movimientos políticos nuevos, agrupaciones de electores, partidos políticos, le llamen como quieran, puedan acceder con igualdad de armas a un sistema que lo que favorece es la subvención pública, una financiación que prácticamente ha sido definida ya de per sí, cualquier cosa que hagas que sea irregular, y lo único que demuestra esa encuesta es que solamente hay dos partidos en España, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque el sistema, lo que creó el régimen del 78 fue precisamente eso, que solamente hubiese dos grandes partidos, y que todos los demás que quisieran entrar dentro del juego, por decirlo, de la democracia, se vieran impedidos continuadamente por no poder tener ningún tipo de recurso. Esto es lo que hay que cambiar. Tenemos que cambiar la arquitectura del Estado, la arquitectura de este régimen, que no permite que movimientos políticos que se quieran presentar lo puedan hacer en igualdad de armas. ¿Y qué sucede con esta encuesta? Lo que sucede con esta encuesta es que básicamente todos los órganos del Estado y las altas instituciones se encuentran politizadas por los dos grandes partidos. Lo hemos dicho aquí, en esta casa, la Junta Electoral, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, todo, todo, todo es la partidocracia. Entonces, esto creo que tiene que haber un profundo debate, un profundo debate sobre lo que sucede en este país y sobre la posibilidad, más allá de que se acabó de la fiesta, de que los movimientos políticos se puedan financiar con los ciudadanos. Es decir, que solo reciban donaciones de los ciudadanos y que no por eso sean finalistas, mientras que estén registradas y sean todas legales, que te pueda financiar al ciudadano. ¿Por qué no te puedes financiar en España con un crowdfunding, siendo un partido político? ¿Me lo quiere explicar alguien? Porque Podemos lo hizo, yo estoy en las antípodas de lo que es Podemos, y el Tribunal de Cuentas dijo que eso era ilegal. Entonces, ¿qué hace la gente? O sea, ¿tú te vas como Vox a buscarte nueve millones de huracos fuera porque aquí no te los da nadie? O sea, el sistema se protege. ¿Qué tenemos que romper? Eso, Jesús. Tenemos que romper eso. ¿Y cómo lo rompemos? Con una nueva arquitectura de este Estado. Es que este Estado no sigue, está podrido, se acabó. Entonces, lo que tenemos que intentar es que eso varíe. Por cierto, esa encuesta lo único que va a suponer es el cambio de figura, pero nada, nada va a cambiar.